¡Vamos todos a festejar el Día de los Reyes Magos para todos los niños! ¡Y el gran apagón de la calle iluminada! ¡Ya vienen los Reyes Magos! ¡Ya vienen los Reyes Magos! ¡Caminito de Belén! ¡Este próximo viernes, 12 de Enero! ¡En el barrio de Chala, en Temuac Morelos! ¡Habrá partido de rosca! ¡Juegos, toritos, mini-tractor! ¡Jugantes y mucho más! ¡Por si fuese poco! ¡Todos a bailar con el sonido imperio! ¡Ay, qué linda, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su mini-palda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Invíntame, vecinos unidos! ¡No olvides traer tu vaso! ¡Ay, ya nos vemos! ¡Yo quiero oro, ni quiero plata! ¡Yo sí quiero romper la piñata! ¡Yo quiero oro, ni quiero plata! ¡Yo sí quiero romper la piñata!